Mariel nos avisó lo que le pasó a mi Sofía. Y nos sentimos mal por no haber estado con él. ¿Viniste sola? No. Dije estar con mi Sofía. ¿Te acuerdas cuando me leías de esos libros tan bonitos? Sí. Sí, le traje unos que le van a encantar. Ligita, gracias. ¿Cómo sigue? José Eduardo, creí que no estabas. ¿Por eso viniste? No, no hubiera venido de todas maneras al saber que mi Sofía estaba tan delicada. No, hija, no estoy delicada. Estoy loca. Por lo menos eso habrá dictaminado el experto que vino ayer a ver. No te preocupes, todavía falta el dictamen de nuestro médico. Pero me temo que todo sea inútil, José Eduardo. ¿No recuerdas qué fue lo que te produjo ese shock? Déjame ver. Vine a recostarme allí. ¿Había un paquete allá? ¿Lo abrí? Ay, ya no recuerdo, mamá. ¿Crees que había algo en ese paquete? Sí. Son simples sospechas. ¿De que alguien provocó esto en mi Sofía? Sí. Ay, hijo. Qué bueno que viniste. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Te sientes mal o qué? Solo un poco cansada, hijo. Eso es todo. Oye. ¿Por qué no habrá venido Connie a verme? Connie. Ahora está trabajando mucho. Pero desde hoy temprano se fueron ella y Vicky a ver a la señorita Sofía. Parece que se volvió a poner delicada. Hijo. ¿Tú crees que Connie vaya a hacerte feliz? Sí, mamá. La quiero mucho. Connie es adorable. Aunque... Hay ocasiones en que me desespera por mi infantil que eso. Lo único que espero es que madure un poco. Que se pareciera en eso un poco más a Vicky. ¿Quieres que te prepara un té? Como quieras. Bueno. ¿Vas a quedarte cuidando a Sofía? Sí. ¿Y tú vas a pasar así la noche? ¿Cree que ya no lo harías? Pero ahora voy a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por la enfermedad de mi Sofía? No. Por tu presencia. Es mejor que me bate con mi Sofía. También. Qué bueno que te encuentro. Necesito hablar contigo a solas. ¿Es sobre Lucía y Miguel? Sí. Tudo mucho que el niño sea tuyo. ¿Sería capaz, Lucía, de llegar a esos extremos? Me es muy difícil emitir un juicio de esta magnitud, pero... Pero sí desconfío de mucho de ella. En el fondo me gustaría que fuera cierto. Para que Vicky y yo pudiéramos ser felices. Bueno, discúlpame, Mariel. Si así fuera, destrozaría tu hogar. No te preocupes por mí. Hace tiempo que ese hogar dejó de ser. Y sé que la simple mención del tal Teodor o la desquicia. ¿Al grado de que una simple foto pueda producir esa reacción? Sí. La enfrenta a una realidad que ella quiere borrar. ¿Quién pudo estar interesado en desquiciar a Sofía? Será muy fácil averiguarlo. Porque tratará de repetir su canallada en el segundo dictamen médico. Y ahí es donde podemos descubrirlo. ¿Y qué pasaría si lo graban en su propósito? Antes de que lo descubramos. Hay otra imagen que equilibra la de Teodoro Geriz. ¿Cuál? La de Gregorio Estrada. O Rogelio Escalán. Como quieras, Mar. Buenas noches, Dolores. ¿Ya no me reconoces? ¡Gregorio! Sí, Gregorio. Tu hermano. ¡Gregorio! Sí, pero ¿cómo es posible que hayas desaparecido tantos años? No dejaste mi noticia. Es muy largo de contar. Pero ya te irás enterando de todo. ¿Sabes que aún está intacta la parte de tu herencia que dejaron mis padres? Me heredaron a pesar de que tuvieron que pagar el desfalco de mi socio. Esa deuda la pagó Sofía. No acaba de sorprenderme esa maravillosa mujer. Lo último que supimos de ti es que tuviste dos hijas. Sí, creo que las conoces. Yo solamente conozco a dos protegidas de Sofía. Se llaman Vicky y Con. ¿Sabías que mis hijas se llamaban así? No era prueba suficiente. Ellas llevan el apellido Martínez. El que usé para huir de México. Entonces, ¿esas dos muchachas son tus hijas? Sí, Dolores. Espero que hayan encontrado más amparo al lado de Sofía que con mi propia hermana.